Música Estamos hablando de unas navidades que van a ser diferentes. Por todos es conocida la situación que estamos viviendo, que en estos momentos estamos todavía con unas cifras muy altas en la isla de Tenerife y en España en general, y lo que nosotros necesitamos es que podamos seguir celebrando la Navidad, pero con seguridad. Yo creo que lo que toca en estos momentos no es perder nuestras costumbres, no es perder nuestra esencia, sino saberla reconvertir, y en este caso estar rodeado de las personas convivientes, de nuestros seres más queridos, y cuando acudamos a actos que sean con toda la seguridad posible. Por eso lo que sí queremos destacar del programa de actos de este año, que engloba 24 actividades, es decir, es un programa bastante extenso, teniendo en cuenta que muchas de las actividades que se realizaban en años anteriores no se pueden hacer porque eran multitudinarias, pero sí que tenemos que destacar que de esta veintena de actos hay que inscribirse en cada una de ellas, es decir, es con un ticket, son gratuitas todas, pero sí que es verdad que hay que hacerlo a través de la plataforma del propio ayuntamiento. Luego la concejala va a dar la dirección también, y lo que nos toca es, como decíamos, que Granada Yabona late en Navidad y lo va a seguir haciendo, que ya hemos presentado el Villancico, que fue el pasado domingo, día 6, con eso comenzamos ya el programa de actos que hoy estamos presentando aquí, y lo hacía de la voz de Goyo Tavía. Goyo, podríamos decir que es un chasnero por todos conocido, y que le ha puesto este año la voz al Villancico tradicional de Granada Yabona, que fue rodado en el Calvario, y lo hacía también con gente de la tierra, con Óscar Sosa, que es quien ha llevado las riendas de la dirección de ese videoclip. El que están todos esperando este año no va a haber cabalgata de reyes, pero sí que van a venir sus majestades a Granada Yabona. El día 5 de enero tendremos el recibimiento de sus majestades en el pabellón municipal, pero van a ir a todos y cada uno de nuestros barrios, y eso hay que decirlo así. En los días previos se vaya a poner en las redes del Ayuntamiento de Granada Yabona las calles por donde van a pasar, y lo que sí que tenemos que decir es que se debe ver desde los balcones y las ventanas, para así evitar que no tengamos las aceras colapsadas. Lo que queremos es que aquellas personas desde sus casas puedan ver que sus majestades van a venir a nuestro municipio, y vamos a ir también con un paje de sus majestades a cada uno de los barrios a recoger las cartas previamente con la Navidad en tu barrio. No es necesario ese día tener que bajar para llevar las cartas y para poderlas entregar. Y en el pabellón, evidentemente, es con tickets, es decir, estará restringida también la entrada, controlada, va a ser varias horas para tener la disponibilidad de que los niños puedan ver a sus majestades, pero como decíamos, van a pasar por las diferentes calles y núcleos de nuestro municipio. Y otro de los actos que eran tradicionales en Granadía y Abona, y que hemos tenido que cambiar y adaptar a la situación, es el baile de fin de año. Por todos es conocido que uno de los más importantes de Canarias era el que se celebraba en el Médano, y este año vamos a contar con baile de fin de año, pero va a ser de forma diferente, no va a ser presencial, sino va a ser online. Tendremos el 31 de diciembre, es a las 10 y media de la noche, en cada uno de los hogares, este año va a llegar hasta cada uno de los hogares de Canarias y del mundo, la orquesta Tropping y la Deliciosa, por un baile de fin de año online, que además va a ser interactivo, donde quien esté en su domicilio, quien esté con su familia, pues podrá pedir una canción determinada, enviar un saludo, y yo creo que es la forma más saludable de poder hacerlo, sin necesidad de tener que uno trasladarse desde su domicilio, sino poniéndolo a la pantalla, en su ordenador, en el móvil. Como novedad este año, pues tenemos también una carta online para los más pequeños, donde ellos también podrán hacer y realizar su carta a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, desde casa, donde ellos eligen a su rey mago y hacen su carta, la envían, reciben el ok del propio rey mago y pueden incluso imprimirla para tenerla de recuerdo o traerla al buzón real, que también lo activaremos en las próximas fechas para que los niños ya la puedan ir haciendo porque ya están todos muy nerviosos. Tenemos títeres, tenemos cuentacuentos, tenemos la Navidad en tu barrio, que se desarrolla por todos los núcleos del municipio, desde los más pequeños a los más grandes, y que consta de un pequeño espectáculo infantil y talleres de manualidades. Todo ello, pues con el control aforo debido a un límite de personas y previa inscripción a través de la página web, en un apartado que aparece, inscripción, actividades culturales navideñas. También tenemos los conciertos que hemos querido mantener y realizarlos al aire libre con una inscripción como son el de la Parranda Chasnera y el Latonius Gospel Schwarz, que es dentro del circuito Canario de Gospel, lo desarrollamos todos los años. Incluso el día 24, la víspera de Navidad, vamos a poner a través de redes sociales un especial espectáculo de Navidad. Te veremos esta Navidad, interpretado también por Goyo Octavio y su banda, donde homenajea diferentes villancicos, pues para también esa sobremesa navideña en los hogares, podamos juntos cantar y disfrutar de esa noche especial, aunque no podamos salir mucho. De eso se trata, que no estemos realizando fiestas y llamar un poco a la responsabilidad de esos días para que no vayamos a una situación peor.